Está que bueno que nos acompaña, miren, esta noche vamos a iniciar con un asunto que tiene que ver con nuestros niños, que tiene que ver con nuestros hijos, pero dígame, ¿usted dejaría a sus hijos pequeños, por ejemplo, en una tlapalería, en el taller mecánico de la esquina, en una botica, en una farmacia, mientras se va a trabajar? Seguramente no lo haría, pero déjeme decirle que las guarderías en México se manejan de una manera muy similar a los negocios de los que le estoy hablando. Es decir, para poner una guardería, únicamente se necesita el permiso de uso de suelo, su alta en hacienda y listo, no tiene que reportarle a ninguna autoridad educativa ni de salud, tan solo a su delegación o a su municipio, quizás de ahí, quizás de estas situaciones que surjan tantas tragedias en guarderías como la del pequeño Ángel Jacobo. A partir de la muerte del pequeño Jacobo Ángel, de tres meses de edad, ocurrida el pasado martes en una guardería de la Ciudad de México, surge la posibilidad de que en ese mismo lugar hayan ocurrido previamente serias anomalías. El 3 de diciembre del año 2002, Fernanda Abreu Pacheco, de dos años, ingresó a la guardería Villa Educativa e Infantil Mundo de Mágico. Cuando su madre pasó a recogerla, descubrió que presentaba varios golpes en la cara. Yo la recogí a las 3 de la tarde y me la entregó mi geno. Ella me dijo que Fer estaba dormida y cuando despertó, ya había despertado así, que no sabía qué le iba a pasar. La directora y las maestras de la escuela no dieron mayor explicación, así que los padres de Fernanda levantaron un acta ante el Ministerio Público por el delito de lesiones en grado consumado. Y nosotros fuimos al Ministerio Público, de ahí nos mandó a la delegación con el médico legista. El médico legista levantó su reporte también. El parte médico confirmó la sospecha. La niña presentaba lesiones en los pómulos y las mandíbulas. Pues eso que la habían tomado de su carita, con la mano, es muy fuerte. Pero a pesar de las pruebas, las autoridades no ejercieron ninguna acción penal en contra de la directora de la guardería Mundo de Mágico, Julieta Cortés Quirós, ni de las profesoras Genoveva Cortés e Ivón Cortés. No, porque el Ministerio Público nos pedía un testigo. Testigos no tenemos. Yo pienso que la prueba más importante es exactamente los moretones en la cara. Pasado el tiempo, Fernanda, apenas con sus primeras palabras, confirmó que fue una maestra quien le causó las lesiones. En el momento que fue la lesión le preguntábamos, ¿qué te pasó, hija? ¿Qué te hicieron? ¿Te caíste? ¿Te pegaron? ¿Qué te pasó? Y no nos contestaban. Hoy, la guardería Mundo de Mágico está cerrada. Pero, ¿cuál es la verdad que se esconde detrás de sus paredes? José Ramón Salinas, Fuerza Informativa Azteca.